a ver, vamos con la entrevista de de Obama, eh, dijo cosas interesantes sobre Arizona, de la ley SB 1070, ¿No? Sí, SB 1070. SB 1070. Así, mira. Mi amigo, güey, ¿Qué les dijo en su cara a ustedes? Bueno, no, ¿Sabes qué? Ya bueno. Desde hoy cambio. Vamos a ir parando para que lo vayas traduciendo, ¿No? Retiro lo dicho. Así me gusta que retiren lo dicho. Aló, Michelle Obama. Eroso. Y este va nombre de todo, espérate, de todo Michoacán. Aló, Michelle Obama. Eroso. Hey, how are you? I'm good, how are you? Yeah, Obama, Obama, Obama. I've been good, how have you been? Very good. I, I saw the debate with your friend, uh, Romney. Yes, we had, we had a debate. I hope everybody was watching because, uh, it, it gave you everything you need to know about this election. We need to make sure that, uh, we're going forward and and creating jobs and and helping people and and not just, uh, helping people at the very top. Le, le, le dije, hey, ¿Qué onda, Mr. Obama? Dijo, ¿Qué onda eras? ¿No? Ya te conozco, somos amigos, vamos a platicar de esto. Le dije, oiga, el viso del debate con su amigo Rudy, ¿Y qué dijo? Y dijo que ahí está para que vea, ojalá que la gente haya visto y que se queden con la idea de lo que está hasta arriba. Que una de las cosas importantes. Exacto. Que que está trabajando, ¿No? Exactamente. Yeah, that was a good debate, Mr. Obama, but right now, there is a people from Centroamérica, South América, and from Mexico that are listening to the show, and they want to know what are you going to do if you stay four more years and a White House, Mr. Obama. Le decía, ¿Qué choco? Bueno, le preguntaste sobre que se va a quedar en la, si él ganara y se quedara cuatro años más, ¿Qué va a ser para la gente que nos escucha de Centroamérica, de Sudamérica, de México? ¿Qué va a ser para, para, para nosotros, no? Well, I tell you what, Rosno, you know, we've, we've talked before, and the most important thing we can do is make sure that we're putting people back to work. So, the housing market is starting to come back, and, you know, a lot of Latinos, uh, we're working in construction. We want to make sure that we're not only building houses, but also taking some of the money we're saving from war to rebuild our roads and our bridges and our schools. That can put a lot of people back to work. We want to make sure that we're, uh, continuing to, uh, put in place our health care bill. That makes sure that everybody who's out there working hard, that they have a chance to get good health care. We want to make sure that we pass comprehensive immigration reform. I've already made sure that, uh, our DREAM Act kits, that they don't have to be deported, uh, that they have a chance to stay in this country. But now we need to make sure that we actually sign a DREAM Act and move forward with comprehensive immigration reform. That's something that I'm for and that's something that governor Romney is against. And so these are all issues that are very important and I'm hoping that, uh. Ahí le paro, Garbanzo. Sí, sí. Oye, dice, dice aquí Obama que, bueno, algo, una de las cosas principales tiene que ver con el trabajo. El trabajo es muy importante, ¿no? El mercado de las casas, ¿no? Que ya se está mejorando y él está consciente de que los latinos, eh, una de las principales fuentes de ingreso para los latinos es la construcción. Es importante regresarlos otra vez a esta fuerza laboral a que empiecen a hacer, eh, dinero. Dice que se están con el dinero que se está ahorrando de la guerra, se está utilizando muy bien para que la gente que no tenga seguro tengan ahora un seguro. Él está comprometiéndose de que en este próximo, en este próximo, eh, cuatro años, la reforma migratoria que sea comprensible para todos, va a firmarla y también, bueno, pues ya lo empezó haciéndolo con esto de DREAM Act, eh, quiere que esto se logre, así es de que, importante, el trabajo para todos los latinos, regresen. Dice que si votan por él y pues llega ahí, no hay, dice que va a tratar de hacer lo posible para que eso se logre, ¿no? Nice. You like that, guys? Yeah. Vamos, Obama. Very nice. Vamos, hey, I saw your Spanish commercial. Not bad, eh? Very good. Le dije de su comercial en español donde le enseñé, nomás que no quise presumirle allí porque iba a decir, no, 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 no me dije. Eras, no, tú lo sabes que no fuiste tú. Y ya le dije, oh, muy bueno tu inglés, Spanish. Yeah, but, you know, it took me a lot of takes to do that, though. I didn't, I didn't, I didn't sound that good on the first track. Dice que hubo varias tomas para hacer ese comercial en español, o sea, dice una palabra, le cortaban y después lo pegaban todo, ¿no? But it's good, your, your Spanish is better than my English. Yeah. Hey, Mr. Obama, we have a lot of people listening right now in Arizona, and there is the law, eh, SB 70, and we don't like the law. If you stay in the president's, Mr. Obama, the next four years, you're going to do something about that. Bueno, le pregunté, la ley 10, SB 1070. 1070. Dijiste. Si va a ser algo al respecto. Si va a ser algo, porque en Arizona esta ley está horrible, te paran por cómo te ven y todo este rollo, entonces, que si va a ser algo, ¿no? Simón. Well, as you know, we brought a court case against the Arizona law, and the Supreme Court struck down most of the law. It kept some of the laws, provisions in place, but we think that even what's in place is a bad idea. You know, I don't think anybody should be stopped and then asked to show their citizenship, because there are a lot of people here who are citizens, but may not be carrying their papers around. And the whole idea that Governor Romney is talking about of self-deportation. Bueno, aquí dice prácticamente de que él presentó un caso a la Corte Suprema, que fue la que derrotó, ¿no? Varias partes de esta ley, aunque algunas se quedaron ahí vigentes. Él cree que es una muy mala idea, porque también sabe de que hay mucha gente que se ciudadana, y que no todos traen sus papeles en ese momento, ¿no? O sea, dice, güey, aunque seas ciudadana, no traes papeles, te van a parar como te ven, y que te van a llevar, o que te van a llevar a tu casa, que, ¿no? Claro. Pero imagínate qué hueva que te paren, y luego que te vuelvan a parar en la otra esquina, porque te vi otro migan y luego, no. No, 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 o sea, y ahí habla ya del perfil racial de todo eso, ¿no? Entonces, sí, él cree que esa es una mala idea, que no se debe de parar a la gente solo así, y a lo que el señor Romney está de acuerdo, no sé, que lo hagan con las con la deportación. Dice, ¿Romney está de acuerdo con eso? Yo no. Sí. Dice que Romney dijo que esto debería de ser como algo que se debería de implementar en todos Estados Unidos, y dice, yo no estoy de acuerdo cómo en todos Estados Unidos van a estar con esta ley, ¿no? Qué estupidez. Es por lo que está peleando Obama, ¿no? Crazy Romney, Mr. Obama. Eh, Romney loco. Eso sí. Ha! Está loco el Romney. Sí, ese pasa. Bueno, ahora le pregunto sobre una votación temprana, el votar temprano en Estados Unidos, que si eso va a ayudar a los latinos, es una manera que podemos hacer algo para que estas cosas no sigan sucediendo. Porque hay gente que puede votar y no vota, y después se quejan, ¿no? Entonces, él da información sobre eso, ¿no? El early vote. Absolutamente. You know, if you live in Nevada, you can start voting this Saturday, October 20th. If you live in Colorado, you can start voting on October 22nd. If you live in Florida, you can already vote today. And so, what I'm hoping is, is that everybody who's listening, if you haven't already voted, then you should see if you live in those states, whether you can go and vote early, because the advantage is that way you don't have to wait for election day, you don't have to take time off your job, you don't have to worry about who's going to pick up the kids. You can do it whenever is a good convenient time for you, and if you need information about how to early vote, you you can always go to our website, BarackObama.com. Bueno, dice que vayan a su página, BarackObama.com, para ver dónde puedes votar a temprano, y ya dijo en algunos lugares, ¿no? En Nevada pueden votar este sábado, Choco, en Colorado, el veintidós de octubre, y en la Florida ya desde hoy, desde ayer, ya pueden hacerlo, y tiene mucho sentido lo que dice. Bueno, en Nevada nos escuchan, desde este sábado pueden empezar a votar. Ya pueden votar. Y en Colorado. El veintidós. También. Sí, el veintidós. Y está muy bien porque escoges tu propio horario, no tiene que ser hasta ese día, y a ver si puedes o no. Sí, hay mucha gente, y como dice Obama, pues, no tienes que salir del trabajo para ir a votar, lo que sea, pues, en tu tiempo libre, ¿no? Baraco, there's also, ah, Yes. There's one, votemostodos.com. Yes. Es una página, Choco, que se llama votemostodos.com, para que entren ahí, votemostodos.com, para que vean dónde votan, ¿eh? Perfecto. Y usted puede votar porque usted quiera, ¿eh? Entrevistamos a Obama, pero usted puede votar porque en usted crea que está mejor, ¿ya? Claro. Yes. Votemostodos.com. Mister Obama, you came to California the other day, and Cesar Chavez, he's a hero for many field workers. My dad used to work on the, on the fields, and you, you went with his wife, and here in California. ¿Qué dijiste, Erasnoín? Eh, no, no te burles, tres. Dale chance, eh, Choco. Erasno dijo, Erasno dijo, oye, está bien tu inglés, nada más que dos días cada que dice una palabra, pero. Este, Erasno le preguntaba que, es que vino a California, el otro día acá por el lado de Bakersfield, vino para Obama, entonces, este, Erasno le decía, oye, vino a ver a la esposa de, a, de Cesar Chávez, que es un héroe para muchos trabajadores del film, porque él peleó por muchos derechos para, para, para los trabajadores. Claro. Antes no tenían breaks de, de agua. Baños, sombras. Y todo empezó con Cesar Chávez, ahorita ya hay otras sobre, pero él empezó con todo esto, contra todo mundo, Chávez, ¿no? Cesar Chávez. Cesar Chávez. Y esto contestó el brother. Yeah, it was, it was wonderful, you know, we opened a, a national memorial for Cesar Chávez, and this is the first, uh, national monument dedicated to the hispanic-american experience, the mexican-american experience. Uh, Cesar Chávez was a hero of mine, and all that he worked for in terms of migrant workers, and so I had the great honor of being there, uh, with his widow, uh, Helen Chávez, and his son, and, uh, the farm workers there, and it was a wonderful event, and, you know, Cesar Chávez reminds us that, uh, sometimes, you know, we have to work hard and get involved in order to bring about changes that improve the lives of our children, our grandchildren, and, and, now is the time for us to make sure that we remember that lesson by making sure that we go out to vote, uh, in this election. Bueno, habló de la esposa y del hijo de Cesar Chávez, un hombre que peleó mucho, dice, él es un ejemplo para nosotros, que hay que tener que hacer algo para cambiar cosas, entonces, dice, es un ejemplo, dice, es el primer monumento, primer, eh, a este hombre que ha hecho tanto, ¿no? Así es, y esto es una manera, Choco, de recordar de que toda esa lucha que hizo Cesar Chávez, se puede demostrar ahora con tanta gente que se ha hecho ciudadana para que esto no muera, ¿no? Para que se continúe luchando por los derechos de los inmigrantes. Y dijo que estuvo ahí con la esposa y con gente del Phil, fíjate, Obama. Salud para toda la gente del Phil, eh. Allá, allá en Fresno, en Salinas, todo eso, ¿no? Este, toda la raza, este, pues, un saludo, ¿ah? Yeah, so, Mr. Obama, what did you regret the most in the last four years? What did you think you did wrong? Bueno, Hernando, le preguntaba de qué se arrepiente, que cree que hizo mal, eh, Obama en los, en este tiempo que ha estado ahí en la, eh, pues, en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, dice que lo de, por ejemplo, el Dream Act, dice que él la habrá querido, que quiso hacer más, los republicanos lo bloquearon, por ejemplo, en el Dream Act, que él, él, él propuso, ¿no? Él quiso hacer, y otras cosas que él siempre ha propuesto y a veces le han bloqueado y, y a veces por falta de tiempo, es lo que dice Obama, ¿no? Bueno, es lo que dice él, dice, pues, los republicanos, prácticamente lo que dice, me han bloqueado algunas cosas que yo he querido hacer, y, pues, el ser político es pensar en la gente, y parece como que ellos no, no, no lo hacen, ¿no? Nice, Mr. Obama, so, you like the sports, right? I love sports. Que si le gustan los deportes, tenías que salir con eso. Oh, this is... What do you think about your Chicago Bears? My Chicago Bears are very good. Very good? Very good. I think the Chicago Bears might go all the way this year. Oh, no, come on, it's all about the Jets, baby. Come on, guys, this is the president. No, Garbanzo, ¿cuál Raiders, güey? Ahí la reganza estuvo, güey. Ponle, ponle. A ver. No, es que Erano le pregunta que cómo van sus Chicago Bears, porque él es de Chicago, güey. Bueno, ahí políticamente, él es de Hawaii, pero ahí, ¿no? Estudió, este, Obama, y le preguntan de sus Bears. De los Osos. Y dijo que van muy bien, ¿no? Dijo. Sí, sí, sí. Y dice el diablito, es puro, puros Jets. Y dice, los Jets, dijo, mamá, no manches. Ahí va. The New York Jets, I think they just won their first game. In your face, book. O sea, dijo, los Jets, diablitos, güey, apenas han ganado un juego. Ahí va todo. ¿Y pa' qué te metites tú con lo de los Raiders, güey? A qué te charla ahí. Imagínate toda la entrevista con Obama, güey. Los Raiders. Chale, güey. I love sports. What do you think about your Chicago Bears? My Chicago Bears are very good. Very good. Very good. I think the Chicago Bears might go all the way this year. No, come on, it's all about the Jets, baby. Come on, guys, this is the president. New York Jets. New York Jets. Yes, sir. Come on, man. The Raiders. The New York Jets, I think they just won their first game. Oh. In your face, book. Hey, one more thing, Mr. Obama. These guys don't believe me that you are my friend, that you talk to me, and these guys always telling me things about our friendship. Everybody in your office, they're just jealous of you, that's all. Oh, eh. ¿Qué dijo Choco? Que todos aquí en la oficina estamos muy celosos de ti. Sí, como Ana. Son unos. Oye, pero yo quiero ver cómo le dijiste otra vez, Mr. Obama, así como, ay, papá, esto. Sí, llorón. Sí. Échenle carrilla al erazo en el Facebook. Sí, sí, sí. Sí. Ay, miren, Obama. Ay, sí. Hey, one more thing, Mr. Obama. These guys don't believe me that you are my friend, that you talk to me, and these guys always telling me things about our friendship. Everybody in your office, they're just jealous of you, that's all. Vengüeyes, ¿qué les dije? Arasno, you are the best. Vengüeyes, ¿qué les dije? They're jealous, jealous people. That's all it is. They are like Romney. Bueno, Arasno le dijo que, dijo él que son. ¿Están celosos como Romney? Están celosos y Obama le dice, sí, Arasno, tú eres, tú eres el mejor, Arasno. Vengüeyes, ¿qué les dije? Arasno, you are the best. Ya vengüeyes, ¿qué les dije? They're jealous, jealous people. That's all it is. They are like Romney. They're like. Well, listen, my friend, thank you so much. Thank you, Mr. Obama, for taking your time to talk to your friend and Arasno y la Chocolata Show and the listener. I appreciate you. Make sure to get everybody out there voting. All right. Thank you, Arasno. Thank you. Bye-bye. Bye. ¿Qué querían saber, muchachos? O sea, ¿víste cómo se decidió Chocó? Gracias por haber hablado con tu amigo y... Thanks for talking to your friend, man. Es un chilleta. Ay, Mr. Obama, me dicen cosas. Ay, miren cómo me maltratan. Cámbiame el aceite. Cámbiame el aceite. Ay! Ay! Gracias.